¿Qué pasa? Me tomo una Coca-Cola con una persona a la que conozco, que es la pareja de la presidenta, y nosotros tenemos una relación, ya tengo una relación con la presidenta, y es noticia que me tomo una Coca-Cola en un bar petado de gente, en una cristalera frente a la calle. Y ya está, esa es la noticia, ¿no? No sé, no voy a dejar mal. Es que no sé, es que de verdad que me resulta muy bien. ¿Me habéis pedido qué explicaciones? Que me tomo una Coca-Cola con alguien. A ver, mira, yo podría decir, no sé, es que... Venga, voy, voy. Voy a decir una verdad. Intentamos reunirnos en una habitación de hotel, y fui a llamar a Begoña Gómez, pero no tengo su teléfono para... Porque ya es la que se suele reunir en habitaciones de hotel por empresarios, pero no tengo su teléfono. Luego llamamos a la Chalana, y estaba llena de socialistas, con lo cual tampoco pudimos ir ahí. Luego llamamos al Ramsés, que es donde comienzan las fiestas con prostitutas de diputados del Partido Socialista, y tampoco había sido. Y nos damos una Coca-Cola en un bar petado de gente, frente a todo el mundo, una persona a la que conozco. Punto. Ya no sé qué más puedo decirles, al final. O sea, si... Oye, yo encantado de que del periodismo libre, ayer tuvimos un debate súper interesante en el Senado sobre el periodismo, yo creo en él totalmente. Si para la cadena es noticia esto, frente a que la mujer del presidente del gobierno firme cartas recomendando empresas, que luego contrata a su marido, y más importante que el señor Sarrano se reúna con la persona a la que conoce, tomando una Coca-Cola delante de todo el mundo, si eso es más noticiable, pues bueno. Si es más noticiable una gotera en una obra que una trama con armas, a la que a algunos medios no le dan apenas ningún tipo de importancia, pues bueno. Esto es la democracia, esto es la prensa libre, pues nada, perfecto. Poco más puedo añadirles, ya que no hay más que decir. Así que no sé si tienen alguna otra cuestión, pero vamos, yo estoy aquí para responder a cualquier duda o planteamiento que tengan. ¿En declaraciones anteriores ha reducido este encuentro a una coincidencia? Como si no hubieran quedado a breve, como si no tuvieran una cita. Que ya se nos puede aclarar si eso es así, que es una coincidencia. Y en su caso, si estaría usted dispuesto a conceptar una cita con una persona que ha admitido haber cometido dos delitos de estado de fiscal y uno de falsedad en el experimento con el señor Sarrano. Mire, yo no voy a entrar sobre la admisión o no de delitos en lo que son las conversaciones entre unos particulares y la fiscalía a la hora de negociar un acuerdo. Porque como usted seguro que sabe, y del país seguro que saben, cuando uno negocia tanto con la gente tributaria como con la fiscalía, se parte de que hay que asumir ese posible o ese presunta irregularidad y si no hay acuerdo, uno no tiene por qué reconocerlo. Y ese es el problema de esa filtración interesada por parte de la fiscalía, que deriva partes de conversaciones entre particulares que luego ponen lugar a esa interpretación que hace usted. Mire, yo me tomo Coca-Cola con muchas personas y yo no sé si tienen problemas con Hacienda o facturas pendientes o multas de tráfico. Yo me tomo una Coca-Cola con alguien que tiene un problema con Hacienda y me tomo Coca-Cola con mucha otra gente. Lo que desde luego ya le digo que yo no hago es reunirme en reservados para concertar comisiones ilegales en lo que es la pandemia como hace la drama socialista. Y realmente me sorprende, pero digo que estoy encantado. O sea, que realmente me sorprende. Y si esto es a lo que hemos llegado, pues nada, perfecto. Pero me sorprende que sea noticiable que me tenga Coca-Cola. Es que, de verdad, me tengo que reír porque es que no me caiga otra. Pero bueno, me tengo Coca-Cola en un bar petado de gente en la que extraerá frente a la calle con todo lo que está ocurriendo en nuestro país. Bueno, ¿qué es esto? Perdóname que insista por aclararlo. Yo en una declaración previa he entendido que era una coincidencia y ahora entiendo que es una cita que habían concertado. No, no, yo no he dicho en ningún lado una cosa ni otra vez. Yo lo que le digo es que, yo ya lo voy a decir, una vez que yo les estoy reconociendo, yo me tomo una Coca-Cola públicamente, lo que desde luego no voy a entrar es en el juego de decir, sí, cómo hemos quedado, cómo hemos llegado, qué hemos hecho, de qué hemos hablado, no sé qué. Me están ustedes pidiendo a mí por una Coca-Cola pública más explicaciones que las que está dando el presidente del gobierno de un caso de corrupción que afecta hasta a su propia mujer. Y yo estoy dando más explicaciones hoy aquí por una Coca-Cola que las que ha dado el presidente del gobierno por una trama de corrupción que afecta a tres ministerios, a dos presidentes socialistas de comunidades autónomas y a la presidenta del Congreso de Diputados. Yo no he dado más explicaciones hoy en este momento que las que ha dado el propio presidente del gobierno. Así que yo creo que esto es una cosa que tiene escaso recorrido. ¿Te ha sumado a la Coca-Cola con la pareja de la Isabel Lecindro? Sí. ¿Le conocías de antes? Sí. ¿Te tomarías otra? Sí. Lo hacemos. Y desde aquí también digo, y me tomaré más Coca-Colas o más cervezas con mujeres y maridos de otros compañeros y amigos de partido que también tengo. Ya lo digo. Y si quiere, pues ya seré yo que publique las fotos. ¿Te ha tomado a la Coca-Cola como secretario general del Partido Popular de Madrid o como amigo de la presidenta? Es que esas cosas yo no las he incapaz de ir. Lo he tomado como secretario general de Madrid, como amigo, como afiliado, como diputado, como senador, como padre, como marido. O sea, de ver, soy Alfonso Serrano. Hola, Coca-Cola. Es que no... Estamos haciendo una causa sobre un tema de un particular que no tiene que ver con la política y me están pidiendo a mí explicaciones de que me tome una Coca-Cola con un particular que no tiene que ver con la política. Sinceramente, o sea, yo creo que hay una reflexión en ese sentido, ¿no? Pero bueno, oye, que les estoy encantado aquí de responder y estar aquí por el tiempo que haga falta. Pero ya digo, que sorprende que para algunos sea noticiable esto y se trate de minimizar u ocultar cosas muy graves que están pasando desde el punto de vista de lo que es la corrupción política en nuestro país. Bueno, ahí estamos. Si yo quisiera ocultar algo, bueno, como digo, me metería en un reservado de La Chalana o en una habitación de hotel en San Petersburgo. Oiga, que me estoy tomando una Coca-Cola en un bar lleno de gente. O sea, es que de verdad, que es que... O sea, yo creo que hay que... Así un poquito, no voy a hacer una reflexión de dónde están llegando determinadas cuestiones, ¿no? Pero vamos, que todo lo que tenga que ver con la presidencia del 18 a veces se saca de quicio, ¿no? Pero bueno, es así. Tampoco hay... Pero de verdad, ¿eh? En serio. Sí. No tengo palabras.